Hola, bienvenido a este tutorial. Mi nombre es Emma del blog emasaldierna.com y hoy en este tutorial quiero hablarte de los mensajes automatizados para tus clientes. Puedes automatizar las respuestas a los clientes. Puedes establecer un mensaje de bienvenida, puedes establecer un mensaje de ausencia y hasta crear atajos de respuestas rápidas así te evitas eso de estar copiando y pegando una y otra vez. Así es que antes de comenzar te invito, si es la primera vez que me estás viendo, te suscribas a mi canal, actives la campanita para que recibas notificaciones de nuevo contenido en mi canal. También quiero recordarte que este video es uno que pertenece a una secuencia, a una lista de reproducción de tutoriales de WhatsApp aquí todos en YouTube. Así es que terminando este video, te invito a ver toda la secuencia completa. Bien, vamos a empezar. Dentro de las configuraciones de empresa en WhatsApp Business tenemos la parte de herramientas de mensajería y aquí tenemos tres opciones. Mensaje de ausencia, mensaje de bienvenida y las respuestas rápidas. Vamos a empezar con el mensaje de ausencia. Un mensaje de ausencia es aquel mensaje que van a recibir cuando tú, por ejemplo, estés fuera de tu horario comercial como lo tengo aquí elegido. Tú lo que tienes que hacer es activarlo, por defecto va a venir apagado, lo activas, vas a escribir el mensaje, en este caso tengo este, gracias por contactarme, en este momento no estoy disponible, pero te responderé tan pronto regrese. Tú puedes poner el que tú decidas, pero siempre pensando primero en quién lo va a recibir. Aquí en destinatarios puedes elegir quién lo va a recibir, ok, enviar a todos. En este caso, como es un mensaje de ausencia, quiero que lo reciban todos, pero también tienes la opción de que solo lo reciban los que no están en la libreta de contactos, todos excepto. Esta opción de todos excepto te funciona bien para cuando estás utilizando tu WhatsApp personal también como de negocio. Entonces puedes elegir que a todos excepto y eliminas a tu familia, por ejemplo, a tus amigos, o enviar solo a personas seleccionadas que estén guardadas en tu base de datos. Bien, en este momento yo aquí elijo y te recomiendo que pongas todos. Todos, todas las personas van a recibir ese mensaje. ¿En qué horario? Bueno, pues fuera del horario comercial. Recuerda que cuando configuramos nuestra cuenta en el perfil de empresa, aquí elegimos el horario comercial. Entonces, primero edito mi horario comercial. Entonces, a partir de aquí puedes ver que mi horario de trabajo es de 8 a 9 pm que está abierto mi negocio o más bien que yo estoy disponible aquí en WhatsApp. Entonces, todas las personas que me escriban fuera de ese horario van a recibir este mensaje. Ya tú decides si quieres que siempre enviar mensaje en automático va a ser algo incómodo porque quiere decir que lo van a recibir una y otra vez cada vez que te escriba la persona. O poner un horario personalizado. También puedes elegir de que a qué horas inicia y a qué horas termina. Por ejemplo, que inicia a partir de las 9 de la noche y que termine en la mañana. Esto, si tu horario comercial, pues es el mismo todos los días, sería genial. En mi caso, yo lo pongo fuera del horario comercial. Entonces, recuerda, activas. Tienes que elegir tu horario en el que quieres que salga ese mensaje, los destinatarios y escribir tu mensaje. Bien, ahora vamos al mensaje de bienvenida. El mensaje de bienvenida también tienes que activarlo, elegir a los destinatarios quién va a recibir ese mensaje de bienvenida. En mi caso, si lees mi mensaje, solamente me presento, digo, hola, mi nombre es Emma Saldierna, ¿me recuerdas, por favor, tu nombre? ¿Y en qué ciudad te encuentras? Los destinatarios solamente son los que no están en la libreta de contactos. Y todo esto depende cómo tú estés utilizando. Yo, por ejemplo, este número en específico solo lo ocupo para clientes, miembros de mis cursos, alumnos de los cursos y mis colaboradores. Entonces, si utilizara este celular para que me escribieran, no sé, cualquier persona, si tuviera este número en mi sitio web, en mi canal de YouTube, bueno, pues, me estarían escribiendo una infinidad de gente y no sabría quién, quién es el que lo va a recibir, ¿no? Entonces, en este caso, yo elegí los que no estén en la libreta de contactos. Ese va a ser el mensaje de bienvenida que van a recibir. Si una persona que no está en mi lista de contactos me escribe, automáticamente les va a salir este mensaje. Hola, mi nombre es Emma Saldierna, me recuerda su nombre y en qué ciudad te encuentras. De esa manera, como yo sé que no está en mi base de datos, me va a tener que enviar su nombre y la ciudad donde se encuentra. Yo, una vez que lo guarde, este mensaje, una vez que me vuelva a escribir, si yo no lo he guardado, le va a volver a aparecer. Es necesario que lo guardes. Pero tú puedes elegir aquí si quieres que les aparezca a todos. Por ejemplo, el mensaje de bienvenida puede ser hola, dime en qué puedo ayudarte. Así de simple, o sea, pero si eliges que los destinatarios sean todos, bueno, pues si te escriben mucho y solamente es para hacerte preguntas, bien puedes elegir a todos y el mensaje de bienvenida que sea, dime en qué puedo ayudarte. ¿Ok? O también recuerda que tienes la opción de todos excepto puedes excluir a ciertas personas o enviar solo a contactos seleccionados. En este caso yo tengo a los que no estén en mi libreta de contactos. Una buena opción es utilizar que se le envíen a todos, pero también depende del mensaje que quieras utilizar. Bien, y después vienen las respuestas rápidas. Aquí en las respuestas rápidas la mayoría de las personas que nos contactan por WhatsApp nos preguntan siempre la misma información. Te voy a poner un ejemplo. Si por ejemplo tú estás vendiendo un curso o estás promocionando un evento presencial o un evento online, pues, ¿qué pregunta te van a hacer? ¿Cuándo es? ¿Qué día? ¿Qué horas? ¿El precio? ¿Va a ser en vivo o no? Entonces, te recomiendo que escribas ya un texto con todas las posibles preguntas que te puedan hacer para que les envíes ese mensaje. Entonces, tú lo que vienes aquí es que le das click al signo de más, escribes tu mensaje, inclusive le puedes adjuntar una imagen y escribir el atajo. El atajo, por ejemplo, serían las iniciales. Si en este caso estuviera yo haciendo un curso de Facebook, yo le puedo poner, por ejemplo, el atajo FB. De esa manera, cuando yo escriba diagonal FB, me va a aparecer ese mensaje y con un solo clic le puedo dar seleccionar y enviarlo y no tengo que estar escribiendo una y otra vez o copy-paste. Copiar y pegar. También puedes añadir otras palabras claves para que sea más fácil para que sea más fácil a la hora de escribir y te salgan los mensajes. Bueno, pues escribes tu mensaje. Ok, yo aquí, yo ya tengo uno creado. Este es un curso de Instagram. Bueno, y lo que hice fue subir la imagen y aquí puedes ver, ok, el mensaje que les llega. Bueno, entonces, ¿cómo funciona esto? Te vienes a los mensajes y cuando estés hablando con una persona, lo único que tienes que hacer es la diagonal y recordar el atajo. Aunque no, con que escribas la diagonal te van a salir todas tus opciones. Yo en este caso solamente tengo dos. si estuviera enviando la información de IG, bueno, pues vengo y presiono IG, escribo IG o lo presiono. Me aparece el preview por si quiero agregar la otra información aquí abajo o le doy clic a enviar. Entonces, aquí puedes ver que ya se le envió, ok, le aparece la imagen, puedes o no, recuerda, subirle una imagen no es necesario. En este caso, yo lo agregué para que supieras que existe esa opción o bien solamente puede ser texto. Y de esa manera, te puedes ahorrar tiempo al estar programando esas respuestas rápidas. Todo lo que se repite una y otra vez es mejor que lo pongas en respuestas rápidas, ok. Así es que vamos a hacer un breve repaso. En este video aprendimos sobre las herramientas de mensajería que tiene WhatsApp. Podemos tener un mensaje de ausencia para cuando estamos fuera de horario, por ejemplo, las horas en que dormimos desaparezca un mensaje, ok, y las personas pues no se queden en visto o ahí esperando, quién sabe, cuándo les vas a responder, que se queden como que quién sabe cuándo me va a responder. Al recibir este mensaje por lo menos ya saben que pues no estás disponible y que pronto les vas a responder. También tienes el mensaje de bienvenida el cual lo puedes utilizar para todas aquellas personas que no están en tu base de datos, que no están en tus contactos, aprovechas y le pides el nombre y la ciudad para que lo puedas guardar. Y también hablamos sobre las respuestas rápidas, esa información que se repite una y otra vez y que podemos ahorrarnos el tiempo de estar copiando y pegando una y otra vez utilizar esas respuestas rápidas. Eso es todo por este video. Si te gustó, dale like, suscríbete, activa la campanita y si tienes preguntas, no dudes en dejarla en los comentarios que yo misma te responderé. Nos vemos en un siguiente tutorial. ¡Gracias! ¡Gracias!